Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Hoy les invitamos a conocer a una escritora y filósofa que con tan solo 21 años ha publicado ya cuatro libros. Es muy mediática en España, con decenas de miles de seguidores en las redes. Fue tal vez, a pesar de ella, portavoz del colectivo trans y es una voz que cuenta muchísimo en el análisis de la política española actual. Hoy hace escala en París. Elisabeth Duval. Elisabeth, muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenida. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Bueno, Elisabeth ahora vive en París, donde está estudiando, en la Sorbona y en España es muy conocida. También tiene seguidores en América Latina, pero me gustaría que nos dijera quién es Elisabeth Duval. Es un ejercicio un poco reductor, lo reconozco, pero bueno, vamos a hacerlo igual. ¿Quién es Elisabeth Duval? Bueno, yo creo siempre en muchas entrevistas o en muchos periódicos, cuando se pone a escribirme a hacer una amalgama de etiquetas y etiquetaje, que me interesa muy poco. Me interesa más definirme por lo que hago, que por toda una serie de cosas. Con lo cual, de todas las categorías, me quedaría con que soy escritora, porque escribo y me dedico a escribir. Bueno, ha sido como muy madura y muy precoz en todo. Lo decíamos en la presentación, cuatro libros y tan solo tiene 21 años. Siendo adolescente, le dijo a sus padres que era una chica, pero estaba en un cuerpo de chico. Y adquirió mucha notoriedad en España. Fue la cara visible del movimiento trans desde muy joven. Pero en su libro, Ensayo, después de lo trans, muestra un poco su hartazgo. Es como decir, bueno, pongo punto de final a esta etapa, hasta el coño de lo trans, dice. ¿Por qué se cansó de ser portavoz o activista o militante? Hay un momento en relación con las identidades, en relación con lo trans, y esto lo trato después de lo trans, cuando hablo de la noción de tolerancia en Pasolini, en el que parece que no somos capaces de ver al otro más allá de su diferencia o más allá de aquello que hace que el otro para nosotros sea diferente. Vemos a una persona trans o a una persona LGTB en general, y no somos capaces de ver que es algo, más allá del hecho de que sea trans o que sea LGTB. Antes de publicar después de lo trans, yo publico otros dos libros, Reina y Excepción, que no tienen que ver con la temática trans. Y sin embargo, en entrevistas o muchas veces simplemente porque la temática trans suscita cierto interés mediático, cuando hacía entrevistas sobre esos dos libros me preguntaban mucho sobre el tema trans. Con lo cual, en parte por ese hartazgo, yo decidí escribir después de lo trans como una manera de zanjar el asunto, decir que me desvinculaba de aquello que había sido, de esa portavocía, de tener que representar yo o carregar yo en mis espaldas con el peso de un colectivo y que quería hacer otras cosas. Porque lo que yo me dedico al final es a la literatura y a la filosofía, que son disciplinas que no necesariamente tienen que tratar de lo trans. Lo que yo digo después de lo trans también es que me jubilo de alguna manera de hablar de lo trans, lo cual no quiere decir que deje del todo de ser activista o militante. Quizás no de lo trans, pero el análisis político o la implicación en la autoridad política tiene su parte también de otro tipo de militancia. ¿Por eso deja Madrid y se instala en París buscando un poco el anonimato o para nada? ¿O es un factor más de unas coordenadas que hacen que acabe viviendo en la actualidad en París? Es un factor más. Realmente la gran explosión que la gente me conozca o me reconozca en las calles de ciudades de España sucede hace no tanto tiempo, como de año y medio para acá, más o menos, después de publicar Reina y después de que se acabe el primer confinamiento. Pero antes de eso podía pasar, pero en muy raras ocasiones. Realmente si se acaba en París tiene mucho que ver con carambolas y contingencias y azares vitales, que son al final lo que acaba llevando a una, a abrir una ciudad. Pero es verdad que procura tal vez un anonimato bastante placentero. Cada vez menos. Cada vez menos. Cada vez menos. Bueno, he leído en alguna entrevista que decía ser trans no significa mucho en mi vida. Bueno, estábamos comentando este aspecto hace nada. Y me gustó esta frase porque yo siempre he pensado que porque una persona trans tendría que hablar de lo trans o solo de su condición de trans. Luego me dirán que a lo mejor lo estoy pensando desde un lugar muy cómodo de mujer heterosexual blanca europea, ¿no? Pero sí que parece que digamos una época en la que, bueno, del feminismo solo pueden hablar feministas o mujeres, del racismo solo pueden hablar los negros. Es una época un poco extraña, tal vez peligrosa. No sé qué opina. Bueno, yo creo que al mismo tiempo que me parece bastante sano decir esto de que lo trans no ocupa ese espacio en mi vida, yo creo que tengo que reconocer que el hecho de que no lo ocupe también es una posición de cierto privilegio, ¿no? O viene marcada por una posición de privilegio porque tengo un altavoz mediático, porque puedo dedicarme a hacer tantas otras cosas que quizás si careciera de otros factores seguramente no podría hacer. Después de lo trans también yo hablo de esto último que me comentabas y lo trato llamándolo la posición identitaria en el discurso, ¿no? De aquello que no afecta a la identidad de uno mismo, de aquello que no atraviesa la identidad de uno mismo, parece que se impone el dogma o la normativa de que no se puede hablar o no se debe hablar, ¿no? Creo que muchas veces quizás vayan a tener mucho más sentido las opiniones de alguien que ha pasado por algo, que no lo conoce, pero sin embargo, uno de los términos para que la discusión pública o el ágora de la discusión pública esté más o menos abierto es que todo pueda ser debatido, ¿no? Y que todo puede ser debatido también implica que dejemos lugar a cosas que pueden ser banales, no tener sentido, y cosas que sí que lo tienen. Me gustaría tener su opinión sobre la cultura de la cancelación. La cultura de la cancelación es, bueno, estadounidense, ¿no? Pero ¿se ha importado a Europa y más concretamente a Francia? Hay algunos ejemplos, ¿no? En los que se han anulado funciones, por ejemplo, en los que aparecían blancos pintados de negros, ¿no? No sé, ¿qué opinión tiene usted de la cultura de la cancelación? Y si se ha importado a Francia, ¿se está exagerando? ¿Hay ejemplos puntuales? ¿Esto va a más? ¿Ha llegado tarde, pero para instalarse? Creo que en Francia muchas veces, esto es una cosa muy francesa, me permito decirlo después de cuatro años viviendo aquí, hay una especie de aversión a todo aquello que provenga de Estados Unidos, en la cual se concibe todo lo que viene de Estados Unidos como una especie de invasión viral o bacterial contra la cual lo francés tiene que producir sus anticuerpos, ¿no? No hay nada bueno que pueda venir de Estados Unidos y si un término encuentra su origen en Estados Unidos, encontramos que es lo peor del mundo y que hay que combatirlo a toda costa. Creo que eso lo trata muy bien Giselle Sapigó, que es profesora en la École d'Oté d'Oté d'Union Social, en su libro sobre hay que separar al autor y la obra, creo que no se puede comparar la situación exacta que hay en Francia con la situación en Estados Unidos en relación con esto y que en todo caso lo que puede permitirnos una importación de ciertos términos del debate al mundo francés son visiones más complejas, más profundizadas, con más matices sobre el mundo artístico, sobre la moral, reflexiones sobre a qué tiene derecho una persona a nivel jurídico fuera de que sea un artista y si le permitimos a los artistas cosas que a nuestra persona no les permitimos, ¿no? No creo que haya realmente todavía, por ahora, en Francia, un problema con la cultura de la cancelación. Su último libro es una novela, no es un ensayo. Madrid será la tumba. La editorial española Lengua de Trapo y es la historia de amor y de deseo en Madrid entre dos chicos. Uno pertenece a un grupo de extrema derecha, otro pertenece a un grupo de extrema izquierda. En el relato vemos muchísimas contradicciones, ¿no? Entre estos protagonistas, Santiago y Ramiro. Y hay un aspecto muy importante en el libro. Habla de Dominique Benet, de Renaud Camus, que son figuras de la extrema derecha francesa. Hay mucho de francés en este libro, aunque suceda en Madrid, y que defienden una teoría del complot, ¿no? Camus y Benet, por la cual se está ordiendo un plan en Francia para sustituir a la población blanca por magrebíes y por africanos. Y es una teoría que está muy de actualidad, porque la retoma uno de los candidatos presidenciales en Francia, el de extrema derecha, Éric Zemmour. Y en el libro pone de relieve cómo la extrema derecha actual está seduciendo a los obreros, ¿no? Y los está convenciendo de que puede haber esa sustitución, esta gran sustitución de población. ¿Por qué cree que está calando tanto el discurso entre los obreros y también, atención, entre los jóvenes de la extrema derecha, tanto en España como en Francia? El tipo de discursos, que antes eran discursos muy minoritarios, de los que abiertamente se consideraba que eran teorías del complot, sin ningún tipo de base, él los está incorporando a lo que es la esfera pública y con eso está convirtiendo el debate y el terreno del debate en algo mucho más tóxico de lo que se ha visto nunca antes. Es igual que sucede cuando, por ejemplo, se está alimentando de forma muy ferviente, ya no duda, sino un discurso antivacunas complotista que va muy ligado a la extrema derecha. La parte de la población obrera, sobre todo de una Francia desindustrializada, que ha sufrido las consecuencias peores o más negativas de la globalización, no creo que sea tanto la que se ve seducida por Semmour, sobre todo porque las bases de Semmour no son tan obreristas o la base electoral de Semmour tiene más que ver con una derecha tradicionalista que realmente ejemplifica los polos entre los que se está moviendo la extrema derecha contemporánea. También en España, en el caso de Vox, tenemos un componente más tradicional o un componente de clases más altas, de una reacción también de miembros dentro del Estado contra una parte de la izquierda y luego una tentativa de acercamiento nativista a los obreros muy relacionada con el discurso que aparece en la tumba de los españoles primero. Y ese discurso, cuando una parte de esa población puede sentir que la izquierda la ha abandonado, puede llegar a calar, evidentemente. Justamente, ¿qué parte de culpa tiene la izquierda en todo esto? Yo creo, sobre todo, por ejemplo, en la desaparición de la izquierda francesa en relación con las elecciones, a quien habría que analizar para encontrar la culpa es el canquena de François Hollande. Lo que hay que comparar entre Francia y España para comprender qué parte de culpa se tiene es entre François Hollande y el gobierno actual entre los y unidas Podemos. Si la izquierda no cumple sus promesas o si la izquierda gobierna como gobernaría la derecha, que la gente no tenga confianza o no crea en lo que haga la izquierda es una cosa completamente natural. ¿Pero no cree que los ha abandonado también según qué debates de sociedad o frente a discursos... O sea, que se ha apoderado la derecha de algunas preocupaciones de los obreros? O sea, no sólo que no haya cumplido. Sí, pero esas preocupaciones... Muchas veces cuando se habla de las preocupaciones de los obreros se ha pasado un discurso por el cual esas preocupaciones serían solamente económicas. Creo que hay que aceptar que no por decirle a un obrero que tú vas a solucionar sus condiciones de vida o que vas a mejorarlas ese obrero automáticamente va a votarte, sino que los partidos comunistas tendrían mayoría absoluta desde hace muchísimos años. Los obreros, si se ve en España, por ejemplo en el caso de Cataluña, no votan en función de su clase, sino que han votado muchas veces en función del marco nacional, en función del marco de oposición al independentismo. Pueden votar incluso, dependiendo, puede haber obreros muy progresistas en lo cultural y moral y puede haber obreros muy conservadores y todo eso influye dentro del voto. No podemos reducir el voto a unas cuantas características y dependiendo de sociología, dependiendo de un montón de factores, esos obreros van a atender a algo u otra cosa. Bueno, nos quedaríamos horas hablando pero ya no nos queda más tiempo. Muchísimas gracias, Elisabeth Duval. Le deseamos mucha suerte y mucho éxito con este su último libro Madrid será la tumba. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que nos pueden seguir también por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.